Música Que bien se lo monta mi primo José Coye de caballo, caseta y sombrero, la creen de la creen Que bien se lo monta mi primo José Sombra de barrera, como un ganaero, la creen de la creen Que bien se lo monta mi primo José No le falta nada de la camisa de seda, corbana y pañuelo Le falta, le falta, le falta un marquero Cuando llega mayo mi primo José Lleva cuatro muros, pero son prestados La creen de la creen Que bien se lo monta mi primo José Pasan el rocío, cosero y criado La creen de la creen Que bien se lo monta mi primo José No le falta nada de la camisa de seda, corbana y pañuelo Llegando el verano mi primo José Se va para Marbella para descansar La creen de la creen Que bien se lo monta mi primo José Fiesta con famoso, en la madrugada La creen de la creen Que bien se lo monta mi primo José No le falta nada de la camisa de seda, corbana y pañuelo Al pedir la cuenta se le ve el rumero Le falta, le falta, le falta un banquero Los mejores coches lo tiene José Tiene un deportivo para vacilar La creen de la creen Que bien se lo monta mi primo José Siempre va de traje Como un caballero La creen de la creen Que bien se lo monta mi primo José No le falta nada de la camisa de seda, corbana y pañuelo Pero sin dinero Le falta, le falta, le falta un banquero